Después tenían que leerlo a Álvarez y después había un video que explicaba ya lo que eran los tipos de planificación y las diferencias, digamos. Así que lo que vamos a tratar de hacer es repasar juntos esos conceptos, afianzar algunas cosas con un ejemplo muy práctico y después vamos a tratar de responder también nuevamente, lo vamos a llamar el test de cierre de clases. Lo más probable es que este tema no lo terminemos hoy, pero vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. El tema de planificación, chicos, es muy importante porque después cuando nos volvamos a ver en cuarto año, la primera unidad trata de cómo se tienen que adecuar o alinear, esa es la palabra exacta, alinear los sistemas de información a los objetivos de la organización. Entonces, por lo menos salir de esta materia con la diferencia muy clara entre los tipos de planificación ya va a ser un avance enorme para cuando nos volvamos a ver en cuarto año. Nosotros no vamos a desarrollar, por ejemplo, el proceso de planificación estratégica, porque eso sí lo vamos a ver en cuarto, pero por lo menos que salgamos todos sabiendo perfectamente la diferencia entre los tres tipos. Bien, vamos a comenzar entonces con la proyección, esperando que el zoom se porte bien en la función de compartir pantalla. Bueno, lo que vamos a empezar a ver entonces a partir de ahora es lo que se llama el proceso administrativo. Esto proviene de una de las tantas teorías de la administración que se denomina la teoría clásica y que bien lo explica el videíto en donde les presenta, el primer video que tenían que mirar, en donde les presenta las cuatro funciones. Bien, esto simplemente es para que ustedes recuerden que. Que estamos analizando a la organización que es un sistema abierto y que por tanto mantiene una interacción con el medio en términos de que en recibir insumos, incorporación de tecnología que proviene del entorno y brindar productos, servicios e información a ese medio, ¿verdad? Bien, ahora, lo que nos tenemos que entender, digamos, o tenemos que estudiar, es qué pasa adentro, ¿sí? Si la organización es un sistema, adentro se producen procesos. Esos dos, los tipos de procesos que vamos a ver son las actividades que vamos a llamar operativas, que son aquellas que están destinadas a producir los productos y servicios, ¿sí? Y que, por tanto, forman parte del subsistema técnico. Pero hay otro conjunto de cosas que ocurren adentro de la organización a las que vamos a considerar como las actividades administrativas o funciones administrativas o subprocesos administrativos. Que, ¿por qué son procesos de transformación? Porque en realidad lo que hacen es adecuar a la organización en términos de lo que le exige el entorno y de lo que la organización internamente tiene que mejorar para ir cumpliendo y evolucionando en los objetivos que se proponen, ¿sí? Entonces, son actividades que administran, que gestionan, que gerencian y que dan todo el apoyo a esas actividades operativas. Este proceso administrativo, obviamente, va a estar centrado en cuál de los subsistemas técnicos, ¿les parece? ¿En el administrativo? En el subsistema administrativo gerencial, exactamente. Y, por último, hay que recordar que la organización como sistema tiene un proceso de retroalimentación, ¿sí? Que es aquel que está como controlando que todo funcione, ¿sí? No es distinto el concepto de retroalimentación para la organización de lo que vimos en la unidad 1 como concepto. Pero, en realidad, esa retroalimentación, que se implementa de distintos modos, forma parte de una de las actividades administrativas. Bien, entonces, nosotros, si ustedes tratan de buscar administración, se va a ver cómo, digamos, dependiendo de qué bibliografía busquen, etcétera, van a ver que hay varias formas de definir a la administración. A veces, los contadores y los licenciados en administración la van a definir como una ciencia o como una disciplina que estudia las organizaciones. Van a hablar de que la administración es un estilo de gerenciamiento. A nosotros, como ingenieros en sistema, nos interesa ver a la administración como un proceso que transforma a las organizaciones, ¿sí? Entonces, nuestro concepto, que ustedes lo tienen en el apunte, es que la administración es un proceso distintivo, es un proceso particular que cada tipo de organización tiene el modo de llevarlo, digamos. Tiene características que difieren de uno a otro, en el que vamos a encontrar con las funciones de, ahí dice planeación, pero planificación, planeamiento son sinónimos. La función de organizar, no la organización, sistema, organización, sino la función de organizar, llamada también organización. La función de organización, la función de organización, la función de dirigir, que es la dirección, y la función de controlar, que también se puede denominar control. Todos esos son ejecutados de un modo cíclico, de un modo que entre ellos cuatro se retroalimentan, justamente para poder especificar cuáles son los objetivos que la organización va a perseguir, que quiere alcanzar, y a partir de ahí desandar, y a partir de ahí desandar una serie de cosas hasta poder definir si esos objetivos se han cumplido. En el medio, ¿qué ocurren? Ocurren actividades y se utilizan recursos. Bueno, acá hablamos de recursos. ¿Qué les parece? ¿A qué nos hacemos referencia? Es un recurso para una organización. ¿A qué se les ocurre? Pueden pensar en la facultad, que es el sistema organizacional que conocemos entre todos. ¿Qué les ocurre cuando uno habla de recursos en una organización? Dinero, tiempo, materiales. El dinero, los materiales. Información. Exactamente. Todo lo que cuenta la empresa para trabajar o transformarlo, ¿sería? Las personas también contarían como recursos, ya que son recursos humanos. Son recursos humanos. Solo les pido que se acuerden de que las personas forman parte del sistema técnico, ¿sí? ¿Está? O sea, son elementos que, obviamente, son los responsables de poner en funcionamiento al sistema técnico, al sistema administrativo, ¿sí? Mauricio decís, bueno, recursos humanos, financieros, técnicos, productivos y comerciales. Los recursos productivos, seguramente te estás refiriendo, pienso, si no, por régimen, a lo que son materia prima, insumos, ¿sí? Que van volcados al producto, ¿sí? ¿Es así, Mauricio? ¿Se la...? Sí, bien. Más que categoría, son distintos tipos de recursos. Está perfecto lo que decís. También otro recurso es la información, ¿sí? O sea, para un proceso particular que está como por detrás de estos cuatro, que lo vamos a ver en la unidad tres, la información es un recurso fundamental. Bien. No, gracias a vos por tu aporte. Entonces, eso es, estas cuatro funciones, o sus procesos administrativos, es lo que vamos a empezar a conocer a partir de hoy. Bueno. Yo les decía que es algo cíclico, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una de las características de las organizaciones como sistemas abiertos, de que tienen, sus procesos son cíclicos? Entonces, yo les había dado el ejemplo del ciclo lectivo. Seguramente, ustedes se imaginarán que en Brizuela, la producción de zapatos es un proceso cíclico, ¿sí? Que se inicia con la llegada de la materia prima y termina con los zapatos terminados, y eso se vuelve a repetir, ¿sí? Cada ciclo de producción, cada periodo de producción en el que se tienen que llegar a hacer X cantidad de zapatos, es un ciclo, un proceso cíclico. Bueno, el proceso administrativo también es un proceso cíclico, que fíjense, el punto de partida es la definición de objetivos. La definición de objetivos, de los recursos que se van a utilizar y de procedimientos y políticas que podríamos decir son las actividades. Eso está, cuando yo estoy haciendo esas cosas, estoy planificando, estoy planeando. Luego, una vez que yo tengo el resultado de la planificación, me tengo que poner a pensar de qué modo voy a trabajar, cómo voy a organizar a las personas, qué nivel de decisión puedo delegar. Eso, cuando empezamos a pensar esas cosas, a dividir el trabajo, a asignar el trabajo, ¿sí? Dividir es decir, bueno, este proceso, por ejemplo, de calzado, de elaboración de calzado, tiene estas etapas. Ahí estoy pensando cómo divido el trabajo, la tarea, para hacer un zapato artesanal. Ahora tengo que asignar cada una de esas etapas a alguien, ¿sí? Cada etapa la irá haciendo un maestro artesano distinto, o a lo mejor la decisión es, bueno, cada par de zapatos es elaborado por el mismo artesano. Son dos formas distintas de organizar. Luego viene la etapa de Akali, el dibujito este, el gráfico lo llama ejecución, pero es la función de dirección. Es lo mismo, son sinónimos. La función de dirigir o la función ejecutiva. ¿Por qué acá este autor la llama ejecución? Porque es donde yo me tengo que poner a hacer todas las cosas que planifique con la definición organizativa de cómo decidí organizarme para trabajar. Sí, no, ni te escucho. ¿Qué tal, profe? Buen día. En el video que nos había pasado, decía que asignaba lo que había dicho como organización en dirección, es decir, delegar las tareas y asignarlas. Entonces, me dejó un poco perdido ahí. A ver, ¿me puedes repetir, Juan? Sí, sí, el video que nos había pasado, para que andemos en el tema, asignaba la delegación de tareas y actividades en dirección. Y usted lo explicó como organización. Así que me dejó con la duda. Me aguanta, aguantemos un ratito que ya te voy a explicar eso. Por favor, un ratito. Pues, presento los cuatro procesos que ustedes ya lo tienen que conocer. Entonces, ¿por qué se llama dirección como función? Como función. Y tenemos acá el sinónimo de ejecución. Porque es cuando yo tengo que ponerme a trabajar en serio, reitero, con lo que planifiqué y la decisión de cómo voy a trabajar, me tengo que poner a ejecutar eso. Porque si no, mucho plan, mucho plan, pero no hago cosas para cumplir ese plan. Entonces, ahí es como que la tarea de dirigir, imagínense al jefe de los artesanos diciendo, a ver, Manuel, te estás demorando, ¿qué te pasa, Francisco? Tengo un problema acá con la horma, ¿sí? O sea, hay que ponerse a fabricar los zapatos y empiezan a aparecer otro tipo de aspectos en donde el liderazgo de la persona que está a cargo de ese equipo humano, que se definió acá, y que tiene la responsabilidad de cumplir el plan, en este caso, sigo dentro de mi suela, el plan es la cantidad, entre otras cosas, tiene la cantidad de zapatos que hay que producir. Entonces, empiezan a ocurrir cuestiones muy particulares que tienen que ver con las personas trabajando y que empiezan a surgir cuestiones a resolver y cuestiones sobre los recursos humanos, ¿sí? Y ahí, acá tienen, entran en juego, fíjense las palabras, incentivos, necesidades humanas, acá es donde las personas se tienen que poner a trabajar, adecuarse al subsistema técnico, estoy hablando de qué subsistema es como el que emerge con mayor presencia acá. ¿Qué subsistema me faltaba nombrar? El subsistema social, ¿sí? Porque acá ya están las personas trabajando y a las personas les pasan cosas, ¿sí? Algunos nos quedamos sin luz hasta empezar la clase, a otros, no sé, no tenemos un buen día, no prestamos atención a qué tipo, por qué estamos haciendo con la costura del zapato, ¿sí? Esas cosas surgen porque emergen de que se puso en actividad las personas en la organización. Y la última función es la de control, que es este gran proceso de retroalimentación que ya vamos a ver, que se ubica y se ejecuta, que se producen distintas, con distintas características, digamos. Y básicamente el control lo que va a hacer es, ¿qué cosa? ¿Qué hace el control? La retroalimentación, ¿qué hace? Regula los procesos para poder alcanzar el fin propuesto. Bien. Perfecto. En realidad, ¿cómo verifica? Está perfecto. ¿Cómo lo verifica? Compara con el planamiento. Compara con las metas que fijamos acá, estos objetivos, pero ¿qué compara? Con el objetivo. Con el objetivo, pero ¿qué cosa compara con el objetivo, el control? Exacto. Exacto. Los resultados. Los resultados, acuérdense, que son sinónimos de salidas. Y la retroalimentación, ¿qué hace? Tomar la salida para compararla con un patrón o estándar. Este patrón o estándar empieza a tener nombre y apellido. Objetivos, metas. ¿Está? Exacto. Analiza los resultados y compara con los objetivos. Exactamente, Alejandro. Muy bien. Bien. Avanzamos. Bueno, esto simplemente es para mostrarles que ese ciclo necesita que las cuatro funciones estén perfectamente coordinadas. Como si fuese un engranaje en donde lo importante, como visión sistémica que tienen que tener ustedes, es que una le provee lo que necesita la siguiente. Entonces, una vez que yo tengo definido quién soy, qué hago, para dónde voy, que me lo contesto en la planificación, eso pasa a la función, pasa entre comillas, ¿no? Y luego empieza la etapa de organizar, que es ver cómo voy a trabajar para lograr estos objetivos. De ahí paso a ejecutar las tareas, en donde empiezan cuestiones que tienen que ver con dirigir a las personas hacia el logro de los objetivos. Y finalmente, saber qué logros, y finalmente saber qué logré, y si eso que logré, se condice con lo que planificé. Muy bien. Todas estas funciones no solo tienen el concepto de ser transformativas de la organización, sino que son las que garantizan la unidireccionalidad. ¿Sí? O sea, es que todo lo que vaya a ocurrir, el plan, cómo me organizo, qué recursos asigno, cómo dirijo, y qué tengo que controlar, apuntan al objetivo organizacional. Y eso es lo que nosotros habíamos visto como concepto de homeostasis. ¿Se acuerdan que la homeostasis en la organización ocurría de dos formas? Una era la unidireccionalidad, que es esto que están viendo. Todo lo que ocurre en la organización, tiene una sola dirección, que es lograr el objetivo. Y la otra era el concepto como de eficiencia, el progreso hacia el fin. ¿Se acuerdan? Lograr los objetivos cada vez de mejor modo, haciendo mejor las cosas. ¿Puedo repetir el concepto que hizo referencia al progreso hacia el fin? El progreso hacia el fin es la idea de que la organización tiene que tender hacia una situación general de eficiencia. En donde lograr los objetivos cada vez sea menos costoso. Eso hace que la organización esté en equilibrio. Pero la idea de unidireccionalidad es que todo apunta al objetivo y es gracias a que ejecutamos un proceso administrativo. Bien hecho, garantiza esto. Y eso es equilibrado, eso da equilibrio. Todo lo que pasa tiene un objetivo en común, que es el organizacional. Bueno, voy a borrar, no sé por qué me tapa. Bien. Esto que están viendo ustedes, ¿lo ven todos? Al triangulito este. En este triángulo dicen que es una pirámide, en realidad le está faltando la dimensión. Y que representa en una forma general, cómo son todos los niveles que podemos encontrar en una organización. En una organización encontramos la gente que ocupa la alta gerencia, por ejemplo en la facultad de Cano. La gente que trabaja, a ver, y en Brizuela, ¿quién sería la alta gerencia? El mismo presidente. ¿El presidente era o gerente general? ¿Había dos socios? ¿No? Ahí estaban los socios. Sí, había dos socios. Estaban los socios y uno era como el responsable, creo que era gerente general, si no me olvidé. Bueno, esta es la alta gerencia. Luego vienen las gerencias medias, que en el caso de la facultad serían los secretarios de cada área. El secretario académico, el secretario administrativo, el secretario de ciencia y tecnología, el secretario de extensión universitaria. Y luego vienen las gerencias de primera línea, que son los que están a cargo, fíjense, son los que están en contacto directo con el nivel operativo, que es el que ejecuta las tareas, y por supuesto, están a cargo de un departamento, sector, que obviamente responde a una gerencia media, ¿no? Por ejemplo, la secretaría académica se divide en cada una de las carreras, la dirección de alumnado, bueno, el director de alumnado sería una gerencia de primera línea. Bien. ¿Quién sería gerencia media en Venezuela? ¿Los gerentes o encargados de dirigir cada sector? ¿Pero quién, por ejemplo? Nombre y apellido del área y del cargo. Acá ponemos gerencia de un modo genérico, porque fíjense que yo le dije, la alta gerencia en las facultades recibe el nombre de decano, ¿sí? Cada organización pone un nombre distintivo a esto. No sé, en la provincia la alta gerencia es el gobernador, ¿sí? Y la gerencia media son cada uno de los ministros. Y las gerencias de primera línea son los directores, ¿sí? Los jefes de departamento. No, los directores generales están acá también, son gerenciales. Bueno, a ver, cuéntenme. El Nelson dice, el gerente de recursos humanos. Perfecto, el gerente de recursos humanos, Maya, que se llame Nelson, Francisco, Agustina, no importa, la gerencia media que tiene Visuela es el área de los recursos humanos, que está a cargo de un gerente, ¿sí? Muy bien, ese es el ejemplo de gerencia media. Gerencia de primera línea. Tal vez el escenario no lo dice, pero lo podemos pensar. ¿Quién sería alguien que esté conduciendo al nivel operativo? Al nivel operativo es la gente que tiene que... Podría ser el, no sé si se llama verlo gerente, pero por lo menos el director de la sección de zapatos. Exacto, el jefe de artesanos. El jefe de artesanos es un gerente de primera línea. ¿Sí? ¿El encargado del depósito puede ser también, profesor? El encargado del depósito puede ser también. Sí, no me acuerdo si el encargado del depósito no depende del jefe de artesanos, ¿no? No, es otro sector. ¿Otro sector? Sí, el encargado es un gerente de primera línea. Muy bien, chicos. Bien, entonces, a partir de esto que les voy a mostrar, si quieren sacar fotos, obviamente no hay problema, supongo que lo están haciendo, pero no me sirve de nada que quede en la memoria del celular. Tiene que quedar en la memoria de ustedes. Eso le iba a decir, profesor. Entonces, esto que yo, no, ya sé lo que me van a pedir y la respuesta es no, y después les voy a explicar por qué. Lo que quiero que, lo que voy a mostrar ahora, si algunos, digamos, tienen algún dogma de alguna fe, alguna religión, después de la oración de cabecera, la repiten. Y si no, después de la canción que más les gusta, la repiten a esto. Estos, cada uno de estos, uno, dos, tres, cuatro, son los que llamamos niveles organizativos. Es decir, ¿hasta cuántos niveles puede tener la estructura de una organización? Que significan en realidad jerarquía, ¿no? Una jerarquía de jefatura, de mando, de autoridad. Cuatro. ¿Cuáles son? Alta gerencia, gerencia media, gerencia de primera línea y nivel operativo. Ahora, este proceso administrativo, o sea, la responsabilidad de definir y tener que conducir, es decir, planificar, organizar, dirigir y controlar, la ejecutan los tres niveles en amarillo, a los que vamos a llamar, justamente como tienen a su cargo el proceso administrativo, vamos a llamar niveles de administración, o niveles administrativos, o niveles de gestión, que son tres. Alta gerencia, gerencia media, gerencia de primera línea. Pregunta del parcial, ¿cuántos niveles organizativos puede tener una estructura organizativa, o una empresa, o la facultad? Ustedes me van a contestar, ¿cuántos? Cuatro. 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 ¿Cuántos niveles administran? Es decir, ¿cuántos niveles gerencian? Ustedes me van a decir... Tres. Tres. Ahora les voy a preguntar, ¿cuáles son los niveles organizativos? Alta gerencia, gerencia media, gerencia de primera línea, y nivel operativo. Muy bien, los que están contestando los voy leyendo. Bien. ¿Cuáles son los niveles administrativos o de gerenciamiento? ¿Cuáles son? La alta gerencia... Todo en el nivel operativo. Bien. Alta gerencia, gerencia media, y gerencia de primera línea. Muy bien. Bien. La pregunta que me habías hecho, Juan, tiene que ver con esto. Es la dirección, entendiendo por tal, el nivel que le toque, la que tiene que definir. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? ¿Cómo vamos a trabajar? Resolver y tomar decisiones cuando hay problemas en la ejecución de las actividades. Y determinar y ejecutar el control. ¿Se entendió? Por eso el gráfico dice, es la dirección, entendiendo, o sea, usando como sinónimo la palabra dirección, de alguno de estos niveles que son directivos. Dirigen. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres, entonces? Bueno, sobre qué ejecutan el proceso administrativo. La alta gerencia, las definiciones que toman, afectan a toda la organización. Exactamente, ingeniero, exactamente. Ese proceso administrativo tiene distinto nivel de alcance. Cuando la gerencia, la alta gerencia, planifica, está ejecutando planificación estratégica. Cuando organiza, lo que hace es definir la estructura entera de toda la organización. Cuando dirige, lo hace teniendo en cuenta situaciones o indicadores claves que le dicen cómo está toda la organización. No es que va acá al zapatero, al maestro artesano y le dice, a ver, mostrame qué estás haciendo. No, lo que tiene que ver es, están llegando los fondos del préstamo que pedimos para invertir en no sé qué cosas. Esas son las cosas que resuelve una alta gerencia. Bien. Cuando la gerencia media planifica, organiza, dirige y controla, lo hace sobre un área. Entonces, el gerente de recursos humanos de Brizuela va a definir cuestiones tácticas que tienen que ver con la gestión de los recursos humanos. ¿Cuál va a ser el nivel de los salarios? ¿Cuáles van a ser los perfiles de cada puesto? Del área de gestión que tiene a cargo. El ministro de educación, ¿de qué gestiona? No gestiona economía, trabajo, desarrollo social. Gestiona educación. Es un gerente de primera línea. De gerencia media, perdón. Y por último, la gerencia de primera línea, cuando planifica, organiza, dirige y controla, ya lo hace pensando en las preas. Entonces, el objetivo que define un gerente de primera línea lo vamos a llamar objetivo operativo. Cantidad de zapatos a producir en el mes. Es el que cuando organiza, asigna ya a nivel de tareas. Federico hace estos tres zapatos. Entre Pedro, Camilo y Francisco hacen estos cinco pares de zapatos. ¿Sí? O sea, ya es a nivel de bien de tarea. Y por lo tanto, el nivel de control del jefe de artesano, ¿cuál va a ser? A ver si se están haciendo bien cada zapato. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando el video dice que la dirección es la que organiza estar haciendo referencia a que al ejecutivo, al gerente, ahí utiliza la palabra dirección como sinónimo de gerencia o nivel directivo. ¿Estamos, Juan? ¿Se entendió? Bien. Y ahí tenemos un poquito la explicación de las palabras. Acá el problema que van a tener ustedes es que manejamos muchos sinónimos porque son grandes conceptos, digamos. El directivo es toda persona que dirige una empresa u organización o que esté a cargo de una unidad organizativa dentro de ella. Por eso tenemos tres niveles de dirección o tres niveles administrativos. Y según el nivel jerárquico que ese directivo ocupe, pertenecerá a la alta dirección, que dirige la totalidad de la organización, a las gerencias medias o mandos intermedios, que dirigen un área, acuérdense siempre, gerente de recursos humanos, el secretario académico, ¿eh? Y los supervisores, que son los que supervisan a los empleados que ejecutan el trabajo básico de la organización. Supervisores o gerente de primera línea. Acuérdense, el jefe de artesanos o en mi caso, la directora de departamento, ¿no? Yo en esta jerarquía estamos acá, estoy acá. Pues yo soy la que tengo que dar clases. Una tarea operativa en la facultad es dar clases, ¿sí? Y por acá tengo a la directora de la carrera. ¿Se ve? Eh, profe, ¿qué dicen directivos arriba? Porque nos aparece... Ah, no, ya les digo, esperen. Voy a hacer una cosa, a ver si anda esto. Dejo de compartir y comparto de nuevo, porque a nosotros, chicos, nos van apareciendo los comandos de la clase. Y ahí es donde a usted le aparece como un halo negro. ¿Ahí se ve bien? Ahora sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, es mejor. Perfecto. Juan, ¿me entendiste con el ejemplo que te di? Hablame porque no puedo abrir el chat porque si no se me arruina la pantalla. Sí, profesor. Bueno. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Bien. Bueno. Yo les voy a proponer ahora un desafío. Quisiera que piensen. Unos cinco. En realidad, correspondería que lo piensen más. Pero unos cinco minutos. Estas preguntas y después necesito que me las respondan en orden. ¿Se entiende? A ver. La primera es que se propone, cada uno de ustedes, lograr este primer año de la carrera. Segunda pregunta. ¿En cuánto tiempo se proponen lograr esto que definieron acá? Una vez que contestaron la segunda, piensan, ¿qué deben hacer para conseguir esto en este tiempo? Y la última pregunta es, ¿qué necesitan, qué cosas, o no necesariamente tangibles, necesitan para hacer lo anterior? ¿Estamos? Entonces, los dejo pensando cinco minutos. Ok. Ahí se matamos. Ok. Gracias. 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 Dale una estructura, ¿cuándo debo darle relevancia, o...? A ver, ¿podés replantearme la pregunta? ¿Vos decís que entre el debe hacer y qué necesito es lo mismo? No lo mismo, pero suena redundante al enunciar qué es lo que necesito porque cuando voy a mencionar qué debo hacerlo, ya lo estoy estableciendo los recursos que yo necesito. Bueno, responder como te parezca. Después te voy a convencer que son distintas. O responder como entendés qué es. Porque en estos momentos sos el gerente de tu destino académico. No me puedo meter. Gracias. 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 Y aquí vamos a estar. Profesor, están avisando por el grupo de WhatsApp que hay un compañero que recién tenía conexión a Internet. Si le puede permitir entrar. Sí, un segundito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Levantaste la mano? No, profe No sé cómo se levantó la mano Disculpe Bueno, ustedes tienen ahí Que es lo que quisiera que utilicen Para hablar, ¿sí? Porque tengo dos o tres que tienen El micrófono abierto todo el tiempo Y el resto está ahí como calladito Así que esa manito Que la tienen creo que abajo Del chat Perdón, no del chat Sino donde se ven Los participantes ¿Sí? Donde se ven los participantes Donde aparece si hay microfonito Eso, ahí tienen Para levantar la mano, ¿sí? ¿Está? Bueno ¿Pudimos todos hacer un análisis o no? Vamos como para Poner en común Bueno, vamos a comenzar Voy a volver a compartir la pantalla Para ver cuáles eran nuestras preguntas ¿Sí? Bien La primera pregunta es ¿Qué se propone lograr en este primer año de la carrera? Entonces Yo Voy a leer alguna Dice Fabricio dice Mi objetivo es aprobar O mínimamente regularizar Las materias Entonces La pregunta que yo te hago Fabricio es ¿Cuántas materias? Las materias ¿Cuántas materias? Todas las materias De la carrera ¿Cómo? Todas las materias De la carrera Bien ¿Cuántas? ¿Cuántas son las Materias Que tenés este primer año? Son seis Este año Son seis Perfecto Entonces El objetivo De Fabricio es Aprobar Seis materias ¿Ese es el objetivo? Sí Aprobar O mínimamente Regularizar Bueno Bien Después Fabricio dice Que Que hacerlo En el año En el cual Las está cursando O sea Al final Del 2020 ¿Cuándo es El año Que las cursas? Me refería A las materias De toda la carrera En su totalidad O sea Si curso Una materia En 2020 Las apruebo A finales De 2020 Si curso Una En 2021 Las apruebo En 2021 Bien ¿Vos querés Llevar al día Y la pregunta Es porque En la facultad El año De cursado Es distinto Al año Calendario ¿Sí? Sí, sí Bien ¿Qué te parece Que tenés que hacer Vos para aprobar Por ejemplo Aprobar por promoción Algoritmo ¿Qué te parece Que tendrías que hacer? Dedicarle mucho tiempo A la práctica Y Y Y eso Más que nada Bien Estudiar mucho La práctica Eso es algo Que debes hacer Y Para Aprobar por promoción Física ¿Qué tendrías que hacer Fabricio? Igualmente También Tener un hábito De De práctica De todos los días Y Además También leer La teoría Hay que Ahí ya se Se complica Hay que hacer Una Cosa más Hay que leer La teoría ¿Sí? Bien Más allá De lo que vos Respondiste En la 3 ¿Qué necesitas Por ejemplo Para poder hacer La práctica Algoritmo? Un hábito De estudio Y una voluntad Pues de parte mía Para poner Y nada más Tiempo Y Un espacio Para estudiar Tiempo Un espacio Para estudiar ¿Y qué más Necesitas? Materiales Para De estudio Exacto La guía De trabajos Prácticos Ejercicios Adicionales Que le puedan Dar los profes De práctica Pídanselos No sé Si están Siguiendo Alguna bibliografía O los apuntes Y en física Ni contar ¿Sí? En física Además Lo que estarían Necesitando Que viene Como complicado No sé Con qué están Supliendo eso Es la Poder Ir y practicar En el laboratorio Por ejemplo ¿No? O sea Si estuviésemos En una situación Normal Ustedes Podrían decir Bueno Yo debería Repetir La guía De laboratorio Número 2 Voy a ver Si puedo Me habilitan Un horario Para ir a Practicar Porque es lo que Necesito Pero en realidad Además necesitas El laboratorio De física ¿Sí? Que tienen ahí Todas las cosas No sé Que hacen Si estudian El péndulo No sé Que es lo que Estudian En física Uno Porque yo Tuve la suerte En mi plan De estudio De no tener Física Bien Bien Fabricio Vamos Con Esto es Al azar Bueno A ver Alejo A ver Alejo Cáceres Contame ¿Podés Habilitar Tu Audio Tu Micrófono Alejo Contame A ver Tus Respuestas A estas Preguntas Este primer año De carrera Me gustaría Promocionar Todas O la mayoría En realidad Mejor decir Todas Las cátedras Correspondientes Al primer año Y también Poder Adelantar Algo De las cátedras De inglés Las cuales Tengo pensado Rendirlas Libres ¿Se puede Rendir libre Inglés? Eso es lo que Tengo entendido Según lo que Me habían dicho Bueno Bien O sea que Tienes Seis Más Por lo menos Pongamos Inglés Uno Serían Siete Materias Son Tu objetivo ¿Verdad? Sí Profe Sí Bueno Y además Sos claro Que deja Probar Por promoción ¿Está? Bien Simplemente Les cuento Porque ustedes Ya están En la Día Universitaria Lo que Ustedes Estudian Cursan Sufren Y a veces Le damos Una alegría Son las Materias O asignaturas Cátedra Cátedra Se le llama Al conjunto De docentes Que da una Materia ¿Sí? Eso Para aclarar Nomás Pero es Entiende Perfecto Alejo Lo que Bueno Bien Así que Alejo Tiene siete Hasta el fin Del ciclo Lectivo ¿Vos te Acordás Alejo Cuando yo Les presenté La materia ¿Cuándo Terminábamos? ¿El ciclo Lectivo? Creo Recuerdo que Era en febrero Con las mesas De los finales Era en febrero ¿Sí? Entre Este La El ciclo Lectivo En realidad Para nosotros Termina en diciembre ¿Sí? Hay otras materias Que quizá Los parciales Y las últimas Instancias de recuperatorio Se las dan en febrero Bien Eso es importante Tenerlo en cuenta Porque De acá a noviembre Si no cuento mal Estamos en seis meses Y de acá A la mesa Previa A la mesa A la última mesa De febrero Marzo Ahí hay que Cerrar el ciclo Estamos a ocho meses ¿Está? Bien Estudiar Y comprender Los contenidos Organizarme Y entender La vida Universitaria Eso es Es todo un proceso Que están viviendo Y Alejo ¿Qué necesitas Entonces Para conseguir Lo anterior? Y Creería yo Que lo que necesito Sería Ponerle garra Ponerle ganas Estudiar Tener Todos los apuntes Tener El material Comprender Ver las clases Y Eso Espera Bien Ahora ¿Alguien quiere Contarnos Sus respuestas? ¿Le puedo interrumpir Un segundo? Sí Yo me tengo Tengo que desconectar De la clase Porque tengo Un turno Con el médico Eso Estaba buscando Iba a mandarle Un mail Pero ya que Tengo La posibilidad De comentárselo Por tema De la asistencia Eso Bueno Ahí está Bien ¿Quién Quien 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 De los Que no Hablan Nunca Contarme Las respuestas A ver Ariano Te escucho ¿Se me Escucha? Sí Perfecto Acá Tengo La respuesta La respuesta A la primera Pregunta Sería Aprobar Toda La materia Por Exponente A este Año La La respuesta A la segunda Pregunta Sería En este Año La tercera Respuesta A la tercera Pregunta Sería estudiar Y entregar Los trabajos En tiempo Y forma Y aprobar Los parciales Que es lo más Importante La respuesta A la última Pregunta Sería Responsabilidad Y esfuerzo Responsabilidad Y esfuerzo Pero Me parece Que necesitas Algo más Ariano Material Estudio Y sí Porque si no ¿Dónde Ponemos El esfuerzo Que necesitas? Claro Claro Bien Bueno Bien Vamos a ¿Alguien Quiere Mostrar O explicarnos Sus respuestas? Bien Bien Yo solo quería consultar Una cosa No Yo ahora quiero Trabajar Con las respuestas Después hacemos Las consultas Ok A ver Juan Bien En respuesta A la primera Pregunta Sinceramente Yo no me veo Capaz Por la situación Actual En Promocionar Todo Así que Mi objetivo Es aunque sea Aprobar Cinco Materias Y Esa Promocionar Aunque sea Dos o Tres Y ¿Cuánto Tiempo Diría Que En En el Ciclo Lectivo Que Corresponda O si no Ir a Rendir Finales Siempre Y cuando Se pueda ¿Qué Necesito? Estudiar Mayormente Perdón ¿Qué debo Hacer? Estudiar Y Que Necesito El Material Las Clases Material De estudio Realizar Apuntes Mirar Videos Eso Muy Muy Bien Muy Bien Juan Gracias Martín Que Estás Ahí Hace Rato Martín Benítez Disculpe Disculpe Profe Disculpe Profe No la Quiero Interrumpir Pero la Pantara Se ve Absolutamente Verde Bueno Igual Estamos Trabajando Con Las Preguntas ¿Sí? Ya Ya Reco Eso Está bien Gracias Ya Martín Te escucho Ah Para eso ¿Era Martín? No Ah Ah Bueno Dale A ver ¿Era Martín? ¿Por qué Importante Eso ¿Por qué Martín? A ver A ver A ver Contame un poquito Es importante Lo que estás Diciendo No sé Si Si lo Decís Por el motivo Que yo creo Que es importante Digamos A ver Contame A ver Contame A ver Que ¿Cómo te influye El desempeño De los demás En tu objetivo Eso es lo que Quiero que me Cierres Subtitulado ¿Sí? 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 I? Bien, bueno, ¿qué más? Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir su participativo? A ver, Lucas y después Anaís, ¿sí? Yo puse aprobar la totalidad de materias que corresponden a las 6 de este sitio lectivo. En 12 meses puse, pero en realidad el tiempo que yo iba a poner era 10 meses, en el sentido de que hasta febrero, a partir de ahora. Estudiar, realizar trabajos y entregarlos en tiempo y forma, respetar y aprobar las instancias de evaluación. Y necesito administrar mi tiempo correctamente, el material de estudio y responsabilidad. Muy bien, Lucas. Administrar el tiempo es una cuestión importante. Muchas gracias. Anaís, ¿te escucho? Hola, ¿me escucha ahí, profe? Sí, perfecto y claro. Bien, yo como objetivo puse regularizar las 6 materias y aprobar los 6 finales. El tiempo estimado sería máximo de 10 meses, que sería hasta febrero. Para eso tengo que estudiar todos los días, consultar cuando surgen dudas, comprender correctamente todos los temas y formar una buena base conceptual al estudiar. Y como cuarto puse que necesito información, tiempo, los materiales y que necesito la maquinaria adecuada también. En este caso, la computadora, el celular. Muy bien, muy bien, Anaís. Muchísimas gracias. Mateo, ¿te escucho? Hola. Yo en la primera pregunta puse aumentar la eficiencia en el estudio y mejorar mi calidad de aprendizaje. Y como otro objetivo puse promocionar el año con las 6 materias y conseguir un grupo de estudio activo y motivado. El tiempo lo puse el tiempo lo puse en un año y para eso necesito, la tercera pregunta de Evo, leer estrategias y métodos para mejorar en el estudio, poner en práctica cada un punto de las cosas que aprendí, hacer todos los trabajos que me propongan las asignaturas para mejorar la calidad de aprendizaje, preparar la clase antes de asistir a ella y lo que necesito es administrar bien el tiempo y conocer cómo aprende nuestro cerebro, aparte de los materiales de estudio. Bueno, a ver, Alberto, Eduardo, ¿te aportas? Gracias, Mateo. Hola, hola. Bueno, voy a aportar lo siguiente. ¿Qué es lo que se propone lograr este primer año de la carrera? Aprobar las últimas cuatro materias, o sea, de manera directa, de lo sumo o, si no es posible, regularizarla, que no pueda, digamos. La segunda pregunta, ¿en cuánto tiempo propone lograrlo? ¿Y al final del ciclo lectivo, como básicamente acabamos de decir, al final de diciembre? Y si no, bueno, hasta febrero. Tercero, ¿qué debe hacer para ello? Bueno, planificar la semana y el mes, los horarios de cada materia, dejar atención a las clases, leer el material correspondiente, realizar los apuntes, hacer los trabajos en tiempo y forma, y aprobar los parciales. Cuarta pregunta, ¿qué se necesita para hacerlo anterior? Bueno, primero que nada, bastante café, intentar dormir menos los fines de semana, bastante esfuerzo de voluntad y ganas, disciplina, perseverar lo más que se pueda y tener material de estudio. Muchísimas gracias, Eduardo. Digo, todas las reflexiones terminan en perseverar, garra, o sea, es como que esto es una cuestión de supervivencia. Bien, es en parte cierto, la vida universitaria en parte es cierto. Todas las habilidades personales que ustedes tengan, los va a ayudar en más o en menos. Cuando ustedes hablan de que necesito concentrarme, buscar el tiempo y demás, hacen referencia a tener un método de estudio que es un recurso. Ahora le vamos a poner nombre y apellido a cada una de estas preguntas. Cuando reflexionaron sobre qué se proponen lograr, están hablando de los objetivos. El objetivo tiene una serie de cualidades que lo vamos a ver en la transparencia siguiente, en la diapositiva siguiente, pero básicamente lo primordial es que el objetivo sea alcanzable, porque si tengo un objetivo demasiado elevado, ese objetivo, como no lo logro, me empieza a desestabilizar. Ergo entro en desorden, ergo empiezo con situaciones de entropía. La otra cuestión es que el objetivo, cuando yo lo planteo, por eso yo le preguntaba tanto a Martín, ¿a qué se refiere con que los demás tienen que poner? Esto como estudiante universitaria y que después hice mi posgrado. A ver, la carrera la hace cada uno. Esto es consejo. La carrera la hace cada uno. Es cierto que si yo no puedo desarrollarles todo el programa, en el final hay cosas que van a tener que estudiar solos. Pregúntenles a los de abogacía, por ejemplo. Pero la carrera la lleva cada uno. Lo que pasa es que cuando yo voy a determinar mi objetivo, hay ciertas cosas que tengo bajo mi control y otras que no. Esta situación en la que nosotros estamos atravesando va a incidir en ustedes en la medida en que, por ejemplo, no se cambie el ciclo lectivo. El ciclo lectivo puede llegar a prolongarse. Entonces, tengo una condición diferente a saber que sistema y organizaciones la tengo que cerrar la última semana de noviembre. ¿Se entiende? O que física tenemos física hasta, no sé, hasta febrero o marzo para regularizar o promocionar y por algún motivo, no sé, supongamos, esto estoy suponiendo en el contexto de este ejercicio que estamos haciendo. Se extiende hasta fines de marzo. Me están cambiando ciertas condiciones sobre las cuales yo voy a definir qué objetivos son posibles. Cuando reflexiono y defino o contesto en cuánto tiempo, lo que ustedes están definiendo es el horizonte de planeamiento o de planificación. Acá sí me gusta usar la palabra planeamiento. Imagínense que el horizonte, que ustedes vienen en un avión y ese horizonte es la pista de aterrizaje. Cuál es mi distancia, cuáles los metros que tengo para, cuál sería ahí el objetivo, parar el avión en el lugar definitivo de la pista, y obviamente antes de que la pista se me termine. Entonces, el horizonte de planeamiento es igual a lo que ustedes habrán leído al plazo. Y el plazo es el periodo de tiempo que tengo para, ¿qué cosa? ¿Quién me contesta? Para cumplir el objetivo. Para cumplir el objetivo, Mariano. Exactamente. Ay, perdón. Pensé que está aquí. Para cumplir el objetivo. El profesor se empezó a poner verde la pantalla de vuelta. Ay, Dios santo. Bueno. Me parece que si dejo compartir. Ahí voy yo. Ahí está, normal. Ahí se ve. Bien. ¿Sí? Entonces, el horizonte de planeamiento es lo que tengo para, es el periodo de tiempo que tengo para cumplir el objetivo o los objetivos. Por eso yo les empecé a preguntar, ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo creen? Entonces, fíjense. Lo primero que les pasa es que el ciclo lectivo no es igual a un año. Bueno, ustedes empezaron las clases el 9 de marzo del 2020, van a tener que promocionar o regularizar en febrero. Ya no es lo mismo. Y tampoco es cierto que tenemos un año, porque, bueno, ahora no sé qué irá a pasar. No hay vacaciones, las vacaciones, que es tiempo de estudio para ustedes, ¿sí? Pero no es el tiempo de vacaciones, no es un tiempo en el que a ustedes les vayan a tomar ninguna evaluación como para definir ninguna situación. Entonces, en realidad, el tiempo que tienen, como bien había dicho Mateo, el tiempo que yo tengo para rendir los parciales, que es lo que me va a permitir, son mis metas, ¿sí? Si el objetivo de ustedes son seis materias aprobadas, en este ciclo lectivo, sus metas es ir aprobando cada parcial de cada materia. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Esa es como la diferencia entre la meta y el objetivo, ¿sí? Mi objetivo es aprobar las seis materias. Mi meta es cada pasito que tengo que hacer, es decir, los cuatro parciales y el trabajo de sistema de organización. Las no sé cuántas evaluaciones, algoritmo y qué sé yo. De física, las guías, supongamos que tengamos alguna experiencia de algún tipo, aunque sea virtual o con algún software de simulación de laboratorio de física, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, y ahí el tema es, ¿yo puedo lograr, supongamos, a febrero, aprobar por promoción las seis? ¿Sí? No. No, bueno, depende de cada uno, pero yo lo hago como reflexión, ¿eh? No como tirarles abajo los objetivos. Las organizaciones, las organizaciones, piensan en las condiciones que tienen para un objetivo determinado, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Y fíjense que yo estoy insistiendo todo el tiempo. Seis materias, tres materias aprobadas y tres regularizadas, cuatro aprobadas y dos regularizadas, dos aprobadas, supongamos, física y algoritmo, y las otras cuatro regulares, o física, algoritmo y matemática discreta y las otras tres regulares para rendir final. Tengo, suponiendo que todo vuelva a la normalidad, de diciembre a marzo, tengo seis mesas para rendir tres materias regulares. Es como que hay, ¿no? Hay pista, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Si son seis o si son tres aprobadas, yo no les puedo decir nada. Es el objetivo de ustedes y lo tienen que definir en términos de las capacidades, de cuánto tiempo les está llevando esta vida universitaria tan distinta, ¿sí? Y sumado a este contexto que estamos viviendo. Bien. Tercera pregunta, que acá es la diferencia que tuve con Mariano. ¿Qué debe hacer para lograrlo? Cuando hablo de hacer, la palabra hacer son las actividades. Es decir, lo que debo ejecutar, por llamarlo de algún modo, ejecutar, poner en práctica para lograr el objetivo. En realidad, lograr resultados, ¿no? Que después se verá si son los objetivos. Pero a lo que uno apunta es lograr el objetivo. Lograr el objetivo. ¿Sí? Entonces, ustedes me dijeron, bien, tenemos que estudiar, tenemos que asistir a las clases. Mateo fue el único que se acordó de que había que asistir a las clases. Tenemos que rendir y aprobar los parciales. Tenemos que hacer consultas. ¿Sí? Tenemos que ampliar el material. Investigar por nosotros mismos algo que no entendamos o algo que nos causa curiosidad. Participar en las clases, porque en la medida en que uno participa, va sabiendo. Pero el feedback del profesor es el que me va ayudando, guiando, corrigiendo, ¿sí? Entonces, la respuesta que debe hacer son las actividades. Y por último, ¿qué necesito? Estoy hablando de los recursos. Y ustedes, en los recursos, me nombraron. Las guías, los materiales de estudio. Uno solo, de los que leí, no quiero ser injusta para los que expusieron, que lo hicieron muy bien. Y agradezco que hayan compartido las ideas. Ahora, chicos, de un día para el otro, Internet se volvió el recurso para que ustedes puedan avanzar en la materia. El año pasado, nadie imaginaba que íbamos a estar así como estamos con ustedes. ¿Sí? Entonces, fíjense, los del año pasado que cursaron esta materia, jamás se les ocurrió que Internet era algo para lograr, un recurso para lograr regularizar sistemas y organizaciones. Sin embargo, hoy es indispensable. Una cosa que había dicho Cáceres, era que él necesitaba, por ejemplo, un ámbito de estudio tranquilo para poder estudiar. Bueno, de ahí dos cosas. Como recurso es valiosísimo tener un espacio propio para estudiar. Y hoy, chicos, ese recurso, ustedes lo tienen que competir, digamos, entre comillas, ganarlo a lo que es el día a día en la casa. Y eso es parte de lo que tienen que pensar para lo que resta del ciclo lectivo. ¿Sí? Fíjense cómo, por eso yo a Martín le decía, ¿qué te significa a vos que los demás hagan su aporte, que los profes den clases, que tengan ganas de explicarme, que me den espacio de consulta? Porque son condiciones de, si tengo o no un recurso, y si logro o no cumplir una actividad, ¿se entiende? Sí, nadie, Yamila, esto es cierto. Nadie. Pero bueno, por eso el hombre es un sistema adaptativo. Estamos haciendo todos lo que más podemos. Insisto con el tema del espacio. El tema del espacio hoy es un recurso. Antes de ese espacio se los proveería a la facultad. Y bueno, sí, los asientos no son cómodos, el aula no está muy iluminada, pero era el espacio. Segundo espacio, la biblioteca de la facultad. Que ustedes van más para ser sociales que para estudiar, pero es un espacio. ¿Sí? Hoy todo eso cambió radicalmente y hoy en la casa tenemos que competir por un espacio. ¿Sí? Y es un recurso que hay que, ustedes tienen que organizar y distribuir, o sea, en realidad planificar con el resto de la familia. ¿Sí? Lo mismo la computadora. ¿Sí? Porque esto pueden estar escuchándome por celular, pero para hacer un trabajo entiendo yo que es mejor la computadora, ¿no? Otra de las cosas que ustedes hablan son el método de estudio. El método de estudio también es un recurso al que vamos a entender como una habilidad, que la tienen o no, y si no, muchachos, ahora que la empiecen a desarrollar porque no les queda mucho tiempo. Esto de organizar, primero distribuir, ¿cuánto tiempo estudian ustedes hablando de tiempo? Acá me dijeron el plazo. Este periodo de tiempo yo lo tengo que ir fraccionando y distribuyendo en las actividades. Una lucha por el espacio. Imagino que sí. Imagino que sí, chicos. ¿Por favor? Sí, Julián. Eso es lo que yo quería ir hoy, tipo, yo cuando usted preguntó en cuánto tiempo se propone lograrlo, yo lo, como tenía el mismo objetivo que mi compañero, lo propuse en un tiempo instalado en horas, ya que una vez un ingeniero que justamente haga clase en la UTN me dijo que la UTN está basada en un diagnóstico de 10.000 horas para un ingeniero, y dividido 5 años, que son los de carrera, entre comillas, dan 2.000 horas, y por la situación sumé 1.000 horas más, así que propuse en cuánto se propone lograrlo y en un aproximado de 3.000 horas, puse yo, por ejemplo. 3.000 horas de estudio, ¿no? ¿Y cuánto serían 3.000 horas? ¿Cuántos días? Por eso les pregunté qué dedicación horaria tienen ustedes a la facultad. Claro, sería 3.000 dividido la cantidad de días que son del año, porque son 3.000 horas, pero 3.000 horas de estudio, no de seguido, obviamente. Ok, sí, 3.000 horas de estudio. Mateo dice que está entre 8 a 12 horas estudiando. ¿Cuánto estás estudiando vos, Julián? La verdad no lo voy contando. Digo, más o menos en cuánto tiempo se tendría que proponer el objetivo. Bueno, háganme los cálculos. Agustín, 8. Gianfranco, entre 6 y 7. Anaí, 12 horas. Bueno, la pregunta que les hago es... Entre 6 y 7. Perdón, la pregunta que les hago es... Cuando, Yamila, cuando estás haciendo los trabajos prácticos, estás estudiando, ¿eh? ¿Sí? O sea, estás viendo la materia. Que sea. Esas 8 horas son, aparte del curso, aparte de estar en clase, digamos, aparte de las horas de la mañana. Ah, sí. Sí, bien. Bien. Bueno. Esto es así. Bienvenidos a la universidad. Entonces, lo que yo tengo que calcular, Julián es, mientras estamos en clase, estamos aprendiendo también. Y a eso hay que agregarle las horas que yo voy a distribuir por día a las materias. Por ejemplo, hoy creo que tienen esta materia y álgebra, ¿no? No sé si tienen otra más. Bueno, hoy de 4 a 6 repaso sistemas y organizaciones y de 6 a 8 repaso o hago las guías de matemática discreta. Porque además, chicos, ustedes tienen que comer, tienen que dormir y algún espacio, más ahora, de distracción, algo, ver algo, leer. No sé si leer es, no sé, en mi caso leer es relajante, digamos. Pero uno, además, en este caso es recomendado que siempre se haga alguna actividad. No sé, escuchar música. Una hora va escuchando música, ¿sí? Pero todo eso forma parte de la administración esta de tiempo que ustedes pretenden. Salir a correr al patio, si lo tenés, Lucas, bienvenido. Jugar con la mascota, que hace muy bien, ¿sí? Todo eso es lo que ustedes tienen que pensar en. El tiempo que tengo por día, a ver cuánto me lleva el estudio de cada materia. Bien. Bien, ingenieros. En cada momento que ustedes se han puesto a pensar para responder estas preguntas, han hecho el proceso de planificación. ¿Se dan cuenta lo que es el proceso de planificación? Es pensar y responder estas cuatro preguntas. Obviamente, obviamente, en las organizaciones, las preguntas son las mismas, pero la forma de responder y todo lo que hay que tener en cuenta es muchísimo más complejo. Segundo dato, ¿cuánto tiempo tienen a lo sumo como máximo? ¿Cuál es el horizonte de planeamiento? Vamos a suponer el máximo es de acá a febrero. ¿Cuál es el horizonte de planeamiento? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Nueve meses, diez meses? ¿Cuánto tiempo tenemos? Nuestro horizonte de planeamiento es largo de la pinta. ¿Cuántos meses son, Mariano? A ver. ¿Ocho? ¿Nueve meses? Nueve. Un poquito más que ocho. Sí, ocho y medio. Cuentan, ¿eh? Las semanas cuentan. Bien. Esto es menor a un año. Por lo tanto, esta planificación dio como resultado unos objetivos, actividades que deben cumplirse en lo que se denomina corto plazo. ¿Estamos de acuerdo? Y medio que les va a pasar que el año que viene van a repetir, lo que pasa es que van a tener otras materias, hay cosas que ya van a haber superado, esperemos que el COVID no siga y a lo mejor tengan una realidad distinta. O sea, no todos los días vamos a ir a clase. Estoy pensando, o sea, las condiciones del año que viene van a ser distintas a estas, seguramente, Dios mediante, pero seguro que además van a ser distintas a los que cursaron en el 2019, aún volviendo a la presencialidad. Ahora, créanme que el ciclo electivo va a ser más o menos igual, la cantidad de materias es más o menos la misma, creo que en segundo, Merina, a dudame, son todas anuales, tienen una materia integradora, y Martín, las condiciones de acompañamiento, ¿cómo? En segundo hay varias cuatrimestrales, más o menos son dos cuatrimestrales por cada cuatrimestre, más la integradora que es anual, y análisis matrimonial 2 que es anual. Bien, entonces tenemos dos materias de cursado anual y cuatro cuatrimestrales, así que estamos más o menos en otra de seis materias. Física 2 es anual. No, física 2 es cuatrimestral. Ah, malas noticias. Bueno. Pero, estamos más o menos en la misma cantidad de materias, las tardes duran lo mismo, la carga horaria del turno es igual, así que hay muchas condiciones de certeza. Malas noticias, Mariano, porque física 2 es física 2. No, física 2 es una materia que para mí debería ser anual, igual que física 1, pero no me dejan meter con los de materias básicas porque no me gustaría que ellos se metan con sistemas. Bien, entonces, quedamos en que en el proceso de planificar definimos objetivos, horizonte de planeamiento o plazo, las actividades y los recursos que necesitan. Avanzo, 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 o no estamos porque hace un tiempo y ustedes se empiezan a apurar para ir a alterar. Bien, entonces, tengo que borrar porque no se ve nada. Las planificaciones, el subproceso administrativo que consiste en definir objetivos y metas, establecer una estrategia, es decir, cuál es el camino, el conjunto de acciones que yo puedo llevar adelante para eso. Y a partir de ahí empiezan a aparecer un montón de planes que factorizan a esa estrategia. Ah, había sido que era importante el proceso de factorización. La estrategia se va a dividir en n tácticas y cada táctica a su vez se va a dividir en z cantidad de planes operativos. Bien. Bueno, la planificación es la función fundamental de los que dirigen la organización, o sea, de la dirección, entendiendo como tal el cargo directivo. Se encarga tanto de los fines que hacer, lo definimos, objetivos, como de los medios, es decir, los recursos. ¿Con qué lo vamos a hacer? Es un sistema de decisiones anticipadas. O sea, ustedes me están diciendo, a noviembre nosotros tenemos aprobada por formación tantas materias y regularizadas tanto. Están definiendo que el estado de ustedes a noviembre es este. Y es un compromiso de recursos en un horizonte de tiempo. Eso es re importante y vuelvo al ejemplo del espacio en la casa. A partir de hoy ustedes se sientan con toda la familia y les dicen, Yo necesito el comedor de 16 a 20 porque tengo que estudiar mis materias. Y esto va a pasar hasta noviembre. O hasta febrero. O hasta que podamos volver a la facultad a ver si nos habilitan la biblioteca para estudiar un rato. O podemos por lo menos ir a la plaza a estudiar. Por eso dice que es un compromiso de recursos. Y miren chicos, más alto es el objetivo, más tiempo es el horizonte, más recursos necesito. En las organizaciones pasa eso. Y acá hay una cuestión que va a ser de... Ahora le voy a preguntar en el test y va a ser de... De pregunta eterna. Cuando nos volvamos a ver en cuarto año se los voy a volver a preguntar. Los planes son el resultado de la planificación. Y me reflejan. Los objetivos, lo vimos. ¿En cuánto tiempo lo tengo que cumplir? El plazo, lo vimos. ¿Cuáles son las decisiones que tomé? No es lo mismo pretender las seis materias aprobadas que tres y tres. Y eso que no me dijeron cuáles eran las materias, aparte. ¿Y cuáles son los recursos implicados? Una sola persona dijo que física era una de las que quería aprobar. ¿Cuáles son los recursos? Ahí me dijeron. Los materiales, internet, el espacio en mi casa, una PC de vez en cuando. Estamos con estos cierros. ¿Puede reiniciar la pantalla? Porque... Puedo encontrar... Sí, chicos. Es el tema de los comandos que no los puedo deshabilitar porque tengo que entenderlos. ¿Ahí se ve bien? Ahora sí, profesor. Ya. Entonces, avanzo sistémicamente. Ustedes van a ser ingenieros en sistemas y que las cosas hay que verlas siempre sistémicamente. Si la planificación es un proceso, ¿cuáles serán sus entradas? Bueno, esto que les decía. Condiciones del entorno, sobre todo para la planificación que hace la alta tendencia, que es estratégica. ¿Cuáles son las metas cumplidas? Porque, a ver, yo pienso que a noviembre, a ver, al año que viene, pensando ya en el año que viene, ustedes van a decir, bueno, de las seis materias pude aprobar cinco y una me quedó el examen final, supongamos. Esa, ese conjunto de cinco materias aprobadas es una meta, son metas cumplidas. Fíjense que las metas las puedo cumplir, el objetivo es algo sinérgico, ¿sí? El todo no es igual a la suma de las partes. Cumplir con las seis materias aprobadas no es lo mismo que haber aprobado por promoción cinco y quedarme una me quedan en el final, ¿se ve? Sin embargo, las metas están cumplidas. Han logrado cerrar el año, el curso, el primer año. ¿Cuál es el estado de los recursos? O sea, la estrategia, la planificación estratégica requiere de un montón de información, la táctica de un poco menos, pero de otro tipo, y la operativa va a necesitar información y situaciones de lo que yo tengo bajo control. Es un poco lo que hicieron ustedes recién. Acá, produzco ese proceso de pensar, de responder, ¿y qué espero de un proceso de planificación? El plan. La salida o el resultado de la planificación como proceso es el plan. ¿Y qué contiene un plan, ingenieros? Un plan contiene objetivos, actividades, recursos y el plazo, el periodo de tiempo, el horizonte que tengo para cumplir los objetivos, ejecutar esas actividades y usar esos recursos. El tiempo me marca cumplir, hacer, usar, ¿sí? Lo que va a pasar es que el tipo de objetivo, el tipo de actividad y el tipo de recurso, y obviamente el horizonte de planeamiento, es lo que hace la diferencia entre un plan estratégico, un plan práctico y un plan operativo, que es lo que tenían que ver en el tercer video. ¿Estamos? ¿Me suena plan práctico, puede ser? Le pregunto porque en los conceptos de la bibliografía de árboles aparece estratégico, directivo y operativo. Directivo, de gestión o táctico son sinónimos. Directivo, plan táctico. Es igual a plan directivo, es igual a plan de gestión. No me pregunten por qué los llaman así, pero son sinónimos, créanme. Refieren al plan que elaboran las gerencias intermedias. ¿Qué son normalmente llamadas niveles directivos también? No lo entiendo por qué, porque todos dirigen los tres niveles. ¿Estamos? ¿Se entendió? La planificación que construyeron ustedes es su plan operativo para superar el primer año de carrera. Fíjense que acomodar las cosas nos empieza a ordenar. ¿Se dan cuenta por qué la planificación aporta a la unidireccionalidad? Entonces, acomodando las cosas, ahora sabiendo que tenemos que ir a negociar el espacio en un horario, que ese espacio lo tengo que reservar hasta el fin de año, o cuando se levante la cuarentena. ¿Qué necesito los materiales? Bueno, ustedes tienen la suerte de que hoy hay recursos digitales por doquier. Entender que necesitamos la conexión a internet, y ahí entra el recurso económico, ver cómo estamos. No sé si la mayoría de ustedes tiene la posibilidad de tener wifi, o algún otro tipo de conexión, o tendrán que usar el plan de datos. Todo eso son recursos que tengo que pensar, y tengo que distribuir. Lo que nos pasó es que no muchos teníamos previsto ese recurso. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el cuestionario. Yo se los voy a mandar por correo al enlace. No van a tener inmediatamente la respuesta, porque yo la tengo que, hay una cosa que tengo que corregir. La van a tener para después del mediodía, un poquito después, porque son varios. Y, por favor, en donde pide la dirección de correo, es la dichosa dirección de Gmail que nos tuvieron que mandar a nosotros. ¿Está? No me pongan otra, porque no les va a llegar el resultado. ¿Sí? Bien. Un segundito, estén atentos a los correos, por favor, que yo ya les mando el enlace. Gracias. Gracias.